Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mis queridos y estimados amigos, reciban ese abrazo muy efusivo. Cada uno de ustedes, doquiera que se encuentren, a nombre de Más Audio Eventos. Estamos listos para poderle amenizar todos sus aniversarios, sus celebraciones, sus triunfos logrados. Comuníquese con nosotros. Más Audio Eventos. Estamos ubicados en la ciudad de Nueva Loja, Lago Agrio, Ecuador. Estamos listos para poderle servir con todo el profesionalismo, la capacidad logística para todos sus eventos. Sonido y amplificación, disco móvil, tenemos escenarios, realizamos decoraciones, banquetes, servicio de iluminación, servicio de video. Así es que contáctese. Más Audio Eventos listos para todas sus ocasiones especiales, para poderle amenizar de la mejor manera su rumba, su celebración, sus ocasiones de carácter familiar y corporativo. Visítenos. Estamos para poderle servir de manera profesional.